En realidad es un reloj que te marca la velocidad, te mide la velocidad y te aparece en una pantalla la velocidad que vos vas transitando y abajo figura la velocidad máxima en ese sector, ¿no? Y si vos vas por arriba de esa velocidad te sale en rojo y si vas por abajo de la velocidad en verde y a la misma velocidad en amarillo. Ah, muy interesante esto, muy interesante. Perdón, me gustó este tema. Digo, mira, me largás algo sumamente interesante, casi como una frase dentro de la nota y creo que es el kit de la cuestión. Y esto es para los automovilistas, digamos, si vos vas, si vos ves que se te pone en rojo... Yo lo he visto en Buenos Aires y bueno, empecé a buscarlo, allá en Corre no se ve hasta que pude dar con... Bueno, son franceses son. Y esto obviamente es para el autocontrol, no es para cobrar multa, digamos, o se podría usar para cobrar multa. Pero por eso es un tema casi, diría yo, de docencia, ¿no? Sí. Que debería funcionar si todos somos conscientes, ¿no? Por eso la idea es probar a ver qué tan bien nos portamos. Totalmente, ¿no? Y ahí, digo, por ahí también, digo, está bueno esto de los colores y demás, porque muchas veces también los conductores, los papás, las mamás, los adultos que estamos a cargo de algún niño, que están con esa cosa esponjosa, ¿no? Tenemos que dar explicaciones cuando no nos ponemos el cinturón o cuando pasamos un semáforo en rojo, ¿no? Y está bueno que eso también sirva como una alerta en el interior del habitáculo del auto. Así es. ¿Y esta parte de cuándo? Yo sé que no querés hablar del tema. No, no, no. En realidad nos contactamos con la empresa porque no era fácil, no, 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 no encontramos. Hasta que, bueno, establecimos un ida y vuelta y, bueno, en este momento, por el tema del dólar, las importaciones, no hay disponibilidad, no la que uno necesita o de ese tipo de, de, de este controlador en especial. Es buenísimo. Pero de todo modo, bueno, ya irá a acomodarse el tema y, bueno, la idea es, como te dije, probar con esto.